No vamos a desvistarlo porque sorpresas hay al montón. Juan acaba de ver su... Juancito. Dígalo, dígalo. Dígalo, va, Juancito. ¿Dos palabras que le doy entonces? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Se puso nervioso, Juancito. En el pocito hizo la huelga. Ya me miraba hasta desgraciado cuando yo me echaba los tiros. Sí, 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 como allí vas a bañarse, el hermano de Martita también. O el tío que hay allí. Armandito. Juan, ¿eh? Si los dos Juanes se juntaban allí? ¿Ajá? La Laura dio que allí va a mi chingada. De cierto, Laura, pase Laura. Pase Laura. ¿Quién es mentiroso? Yo le voy a hacer pentejo. No, no, vamos a preguntarle unas palabras claves a la Laura. ¿Fue o no fue su cuñada, la mujer que pasó allí? Muchacha, es mujer porque desde la edad. No, no es mujer del indio. No, todavía está joven. No sé, no sé si fue el novio. ¿Cuánto le ofreció Juancito allí? ¡Ay, no! ¿Quién opina que esa muchacha tuvo algo que ver con Juan Gabriel? Yo no sé quién es, pero yo siento la forma de expresión de él. Porque yo ya lo he visto, ya lo he visto. Y yo, y las rumores de don Ramón. Este, yo un día lo piqué, estaban juntos. Vaya, vaya. Vaya. No, éramos algo, güey. Bueno, y aclaración para los amigos suscriptores. Oigan, aclaración para los amigos suscriptores. Ellos no vieron a la muchacha, pero aclararles que no era Martita. Porque ellos pueden decir que, ah, era la muchacha Marta. No, no, no era ella. Era otra muchacha. Así que. Es mi prima. Es la prima de la Olga. ¿Se parecen? Sí, sí. Se parecen bastante. No, 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 no. Sí, antes teníamos un pleito con ella en la escuela. Era ella, el hermano de Juan. Yo, este, perdón, una mía mía. Y yo. Esta hora tomaba otra. Y una mía mía, fue la que dio todo con ella. Oigan, vos así como eras de Chola, la de Manábarra. Sí, 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 así la doblada. Vaya, pues aquí está la escoba. Sí, la doblada. Pero contra ahora. Si no, la escoba le toma. Hoy sí se me hacen puños todo, va. Como saben que está la escobita. Vaya, aquí hay un par el chalazón. Buena idea eso de la escoba. Porque ahí está. Hola, gente. Quiero darles unas palabras ahí que me dijeron a mí. Pues mire, amigo René, díganmele esto a los amigos del Salvador Go. Manda decir el troquero, que les manda muchas bendiciones. Y que sigan siempre así adelante. Y que nos aprechen mucho. ¡Saluditos! ¡Saluditos para el troquero de California! El troquero de California. Yo tengo un viaje para California. Ya voy a andar troqueando con él. Próximamente yo en California. Sí, en serio. Ah, no, yo voy para Nueva York, eh. No es para California. Por ahí antes de la cara sucia. Ya hay aire atrociado. Para ir atrociado. No, en serio, seguido. Yo paso ahí por Nueva York. Cuando voy para allá. ¿No se detiene por ahí? Bueno, por favor, si alguien se me distrae, se me sale, ahí me le da la escobita. Un carrito del niño, la nuevita, vaya a jugar y va a ir a la hipote. Ya le cayó el gimnasio. ¿Qué pasa? Bueno, fíjense que yo desde ya rato vengo que... Van a llevar luego, hipote. Hipote, ¿qué dicen si mejor este...? Vamos adelantando ya una sorpresita porque ya ratito estamos allí. Si quiera la cocina, la primera va a ser de ahí de las cocineras que vamos a ir a... ¿Va? Eso sí, no se me alfine. Ajá, no, igual. Ahorita vamos a ir a ver los ingredientes. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver ahorita qué se va a preparar. ¿Usted quiere bailar? Ah, tiene que poner a las pilas, Carmelito, porque si no, va a bailar con la escoba. Mire, yo le iba a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces viva Nueva York? ¿Cuántas veces viva Nueva York? ¿He pasado por ahí, Carmela? No, no le quiero a bailar. ¿Bien? ¿He pasado por Nueva York? ¿Quiere que lo llevemos? Y a cuatro camiones. No, en cuatro camiones. Ah, bien, donde estuardo, por ahí vive. ¿Por ahí vive estuardo? No, no, no. ¿Quiere ir? No, yo no voy a bajar las aguas, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que estuardo me dijo, no, con cuatro caminos. Le digo que usted por ahí vive, por cuatro caminos. Ajá. Y él dice que él tiene una casa en Nueva York. Yo le digo que yo he pasado por ahí nomás. No, no, no. Es de gratitud. Este men, chamo pequeño. Bueno, allá vamos a ver al fondo allá. Vamos a ver las pacallas. Y será que no lo dije en nada de tránsito. Aquí ya están, ya están cochadas, Carmela. Ya están, están cochadas, ya. Ya de ahí, ¿qué proceso sigue? Ella se llama... Eh, ¿cómo se llama? Batir el huevo, borrarla y ponerla a... Ajá. Venga, venga, venga. Ramón, Ramón. Espérate, mira, por allá me están distrayendo. Ya algo vamos a pasar a bailar. Pregúntele a José lo que vio. Señora. Noé venía de adentro con el pollito Eric. ¿Y qué dijo? Venían, pero no sé. Yo lo vi algo raro. Ah, entonces, este pollito ya se coció, entonces. Ah, ahí venía, ahí venía. Entonces, estos los dos los vamos a pasar a bailar, porque los dos se distrayeron. Sí, los dos se distrayeron. Ajá. Distrajeron. Es que me van a mandarle un mandado a comprar la llevada. Ah. Entonces, perdonado. Está bien, entonces. Pues sí, carito, ¿cómo es el procedimiento después de ahí? ¿En qué me queda de acusión? De que estaban zancochadas. Se cocina y me cogen. Anoche, soñé con ti, debatí el huevo y ponerla a freír. Y después se hace a freír. ¿Y se cono? No, porque después de freírla... ¿No se cocinan y se come? Sí, pero es que estoy... Se cocina y se come. Ay, Dios, ya. Que lo explique uno. Es que Karen, ya no me ha dejado. No, Karen, ya no me ha dejado. Después de... Oye, es que Albo, dos mezclas en la yenda y ya tienen en mí. Bueno, dame, carito. No, ya no me ha explicado. No, ya no me ha explicado. Qué huele a elote. No, ya no explico. Dale, ahorita, aquí. El que hable a la... El que hable, además de la cara, le damos la escoba. Ahorita, Karen. Dijo que eran elotes, dijo elotes, y viendo que son pacallas. Ahí vamos apuntando, ya lo vamos a pasar a bailar a todos. Elías, traiga el libro negro. Ahí está. Ya lo tenemos. Bueno, ahora sí, Karen. Después de forrarla con huevo y ponerla a freír, de hacer un recaudo, ¿eh? Para no ver... ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Pregunté por una simple y sencilla razón. ¿Por qué no la había? No en todos los lugares le llaman así al recaudo. ¿Cómo lo conocí usted? ¿Cómo lo conocí usted? Porque en Guatemala le dicen recaudo. ¡No, es que estamos en El Salvador, hija! ¡Es que estamos en El Salvador, hija! Sí, hijo, pero lo ven de todas partes. No, pero ¿cómo sabía usted que se llama? ¡No, no, no! ¿Va? ¡Ah, pero tiene un buen nombre, entonces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! Yo la voy a apoyar. La voy a apoyar. Sana y fácil. Agarra la escoba. Tranquilamente. Es que, pues, sea feliz. Sí, le también gusta dar un baile, hijo. ¿Cuán? ¿Qué bueno? Muy chicletazo. Yo creo que ahorita es de andar con piel de flujo porque ahorita uno comete un error y se le van todos encima. Ahorita. Ya, no, 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 no. La otra cosa me prepara. ¿Usted sabe, Olga? No, pues sí, Karol. Ya le tocó bailar. ¿Sí? ¿No sabe? No, yo ahora sé comérmelos, nada más. Ah, sí. A ver, es difícil. A ver, no hay que preparar arroz también para acompañarlo. Sí, bien. Que está viendo esto, abuelito. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Mucha óyemez. Ya, ya tenemos downtimecí, si. Esto es muy importante вой도 que coming PiSZ y el refugio, conf kleях, qué es usted? No se desp deadlines normal. ¿Cómo las vamos a vivir en paz para soñar? Uy, 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 uy. Yo no tengo que accommodation, mamá. ¿Hay que…? dice la madre que hay que vivir en la paz. ¿Cómo trков Vamos a ir para allá de la? Algo sé, en un bubo, en cualquier lado. Se escuchó raro, há, pero… Ej— puedes algunas cosas tiene lógicas. Sí, un poquito, un poquito. ¿Cómo vamos a vivir en La Paz? Y La Paz queda allá Eso es lo que dijimos ¿A dónde vive La Paz? Pero si buscamos La Paz La naricita No, hay que arrancarle los dientes Bueno, y Diana va a hacer el fresco ¿De qué se va el fresco, Diana? De tamarindo, pero sin corcojo Sí, sí Sin corcojo Un tambor ¿Qué le está diciendo al pollito ahí en el oído? No, es que me dijo que andaba unas cejas levantadas Y yo le dije que así soy de coquetón No, es que allá al fondo estábamos detectando algo Aquí hasta allá, vea, en el pultito Mechito ya los había visto ahí Miren Mechito, ya les tocó bailar Ya les tocó bailar Hasta allá andaba ¿Y qué andaba haciendo? ¿Qué andaba buscando? Nada Y por ir a buscar nada, se vuelve para allá Ya les tocó a Cuba Y se cuida la nuca el viejo A ver qué se oye ¿Y qué le han picado? La oreja es algo colorada Ahí están dos ya también que ya están apuntados Ya ¡Vamos Cuba! No, no, no Ya está con ganas Eric Para que me ponga a bailar también Ajá, Eric lo vamos a poner a bailar esta escala Vamos a ver que va a bailar Sí, casi todo No 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 La fecha de nacimiento No la puede No hay Cuba No le dudaron a Juan No 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 Si Y no Menchito que a veces me echan más hormigas en el loco. ¡Qué Menchito! El Menchito es bien tremendo con Juan. ¿Qué es Juan? ¿Alguien dice Juan? Noemí si se puede ver la receta de las pacayas forradas. Yo solo sé. La pacaya, la forran, baten el huevo, después la pasan entre el huevo y la echan en una olla con aceite. También se hacen cuando se hacen con quesillo, se abren por el medio y se llena de quesillo. Pero hoy no le podemos hacer. ¿Hoy no va a tener quesillo? No solo así, no trajimos quesillo. No, no lo encargué. Así que hoy solo lo podemos hacer por el huevo. Si quieren pongamos esto por allá. Para ver las pacayas. Así como están esas pacayas, se pueden comer ya con sal y tortillas. ¿Todo ya les hecha salita? Ya tienen. Les hechamos los consomés para poner las coches. Para que agarren un poco de sabor. Sí, porque si igual las coches solo con las puras aguas quedan insípidas a la hora que las han golpeado. Ajá. Pero le echamos un poquito de consomés para que agarre el sabor. Así ya se pueden comer también rica. Ah, bueno. Olga va a batir los huevos, dicen. Olga lo va a batir. ¿Eso ya lo has hecho vos? Sí. Ah, está bien. ¿A quién es que no les crece? Esa. Esa. Te voy a decir que le hares ánimo hija. No, no, no. Que les tiró. Oficiales con las que no has picado bien. Yo no he hecho soñar a un gran hormiguero vos. ¿Quiere que los hipotes te tiran? Quizás por eso es porque los hipotes te tiran. Quizás por eso es porque los hipotes te tiran. Yo ya como que estaban botando la casa. No, pero en fin invitamos a todos los amigos suscriptores. Que si quieren hacer una receta de estas. Y no se la saben. Pues que allí se comunique con cualquiera. Con cualquiera de las mujeres aquí. Las mujeres que sí saben cocinar. Las mujeres que sí pueden. Aquí no hay que no puedan. Sí, es que fíjense que yo eso no entiendo. Porque yo no, no, no puedo decir. La Caro dice no puedo. Pero si puede aprender. No hay que decir si puedo. Sería bueno que ustedes también los hombres aprendieran a cocinar. Para que mañana pues nosotros. Estamos haciendo algo otra cosa. Y Darwin que anda haciendo por aquí. Nada. Ah me lo apuntan allí también. Llevar dos hijos. Esa negra. Ya saben el libro. Para allá Darwin. Pues sí. Podemos aprender nosotros también. Podemos aprender. Exacto Ramón. Y que mañana ustedes nos pueden preparar el almuerzo a nosotros. Y con mucho gusto lo vamos a comer. Así es pues. Entonces vamos a continuar aquí en la cocina. Así que Pilar por favor. Ah este Darwin. A aquel huevo. ¿Has visto que está allá? 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 No. Para allá Darwin. Porque aquí no lo voy a estar viendo. Y tenemos que estar ahí en la línea. Tenemos que estar en paz. En paz. Ajá. Todo tranquilo. Así que invitamos a los suscriptores. Que ya van tres. No sé de aproximada cuánto tiempo. Que les vengo prometiendo sorpresas. Pero más de alguna. Al ratito llega. Al ratito llega. Oye. Esta viene la primera sorpresa. La primera sorpresa que es que vamos a disfrutar. Ajá. Así que. Allí pues la sorpresa sigue. Así que lo invitamos a que no se despegue de Go Play. Vamos a mandarle un saludo ya a todos los amigos que bailan un pinche cuión bien loco. Saluditos para todos. Saluditos para Francisco. Saluditos para Francisco. Saluditos para Francisco. También para Roberto Quintanilla. Y su esposa Norma mamita. Saluditos. Federico. Federico también. Y para todos los amigos que nos ven a esta hora del día. Saludos y bendiciones. Y nos vemos. Hasta un próximo. Saluditos para Francisco.